Y miren chicos, ya tenemos más de 135.000 de experiencia solamente en unos momentos Hola gente, ¿cómo le va? Aquí estamos ya nuevamente en un video donde tendremos un nuevo bugazo de experiencia Y para ello vamos aquí a Código de Isla y vamos a colocar lo siguiente 22, 13, 86, 87, 28, 37 Una vez que le damos vamos aquí a jugar, después partida privada y jugar Entonces chicos, una vez que estamos aquí, lo que tenemos que hacer es irnos Lo de izquierdo aquí por abajo y vamos donde está el pack de sorbos Lo que tenemos que hacer es bailar y una vez que bailamos, ahora sí tenemos que esperar 10 minutos Listo chicos, una vez que esperamos 10 minutos entonces, lo que tenemos que hacer es lo siguiente Vamos a darle aquí al botón de AFKXP y una vez que le damos vamos a comenzar a ganar experiencia de manera ausente Justo como están viendo, ahora sí lo que tenemos que hacer es ir por aquí, justamente por este portal Y primero nos vamos atrás pero para el lado izquierdo, justamente por aquí La verdad creo que me olvidé agarrar el gancho que nos dan, así que bueno La cuestión es que vamos a ir ahorita caminando y no se preocupen Atrás, lado izquierdo Una vez que estamos aquí entonces miramos para arriba Ya está el botón de secret A ver, vamos a darle ahora sí el botón de secret Y una vez que le damos vamos a aparecer en este lugar Ahora sí vamos a agarrar este gancho que nos va a ayudar Y nos vamos ahora para el lado izquierdo, justamente por este lugar Venimos por aquí entonces De ahí lo que tenemos que hacer es subir estas escaleras Y una vez que subimos nos vamos para el lado de aquí Donde está esta puerta Y subimos nuevamente estas escaleras Una vez que estamos aquí nos vamos para el lado izquierdo Justo por acá Y vamos a ver estas cajas Y por aquí estaría entonces el botón de secret Y una vez que le damos vamos a ganar experiencia No estamos en 3000 de experiencia 7000, 9700, 11000, 13000 Y ya saben, estos mapas son típicos de Si tú esperas más tiempo Obviamente más experiencia vas a ganar Yo esperaba unos 10-11 minutos Así que estoy ahí con las justas E igual miren la experiencia que me está dando Más de 46000 de XP Así que está increíble Salimos por aquí Y nos vamos ahora para el lado izquierdo Pero esta vez para el lado de arriba Y ojito con la experiencia que estamos ganando Ya tenemos más de 67000 Vamos para abajo Donde está este botón de secret Y una vez que le damos Vamos a estar en este lugar Lo que tenemos que hacer entonces Es ir por aquí Por acá Engancharnos hasta donde veamos Estas palmeras Entonces venimos por aquí Y bajamos por este lado Y justamente para atrás Donde están estas palmeras Mirando para arriba Está este botón de secret XP Que le damos Ya tenemos más de 68000 de experiencia Salimos por aquí Y lo que tenemos que hacer ahora Es irnos por el lado derecho Así que nos vamos por el lado de arriba Y lo que tenemos que hacer Es lo siguiente Si no me equivoco También tenemos que mirar para arriba Así que a ver Veamos donde está el lado de secret Una vez aquí nos vamos Lado izquierdo Venimos por aquí entonces Vamos por esta ventanita Y es que nos deja ingresar Y ahora si Ingresamos Y nos vamos ahora Para el lado izquierdo Donde está esta puerta Abrimos la puerta De ahí tenemos que subir Por aquí Así que a ver Subimos por acá Vamos a ver justamente Esa Este pequeño ático Y una vez que estamos aquí Entonces nos vamos Lado derecho Mirando para arriba Está el otro botón De secret XP Una vez que le damos También vamos a ganar Más experiencia Lo que toca es Ir por aquí Y nos vamos Lado derecho Pero la parte de abajo Así que a ver Vamos por ahí entonces Por aquí Por aquí Y listo Una vez aquí entonces Miramos para abajo Donde está el botón de secret Y una vez que le damos Lo que tenemos que hacer Es lo siguiente Nos enganchamos Lado izquierdo Venido por aquí Por acá Y también nos vamos Por acá Una vez aquí entonces Vamos a ver Estas cajas de madera Y por el lado izquierdo Estaría este videojuego Que obviamente le damos Y una vez que le damos Vamos a ganar también Más experiencia Estamos ya en más de 91 mil De XP Y eso que hemos esperado Como ya les dije Poco tiempo Lo que falta entonces Es decir por aquí Y lo que tenemos que hacer Es ir para el lado De atrás A la izquierda Porque ahora si Tendremos que Construir Así que a ver Venimos por aquí entonces Por acá Y una vez que estamos aquí Vamos a ir para la izquierda Vamos a colocar 7 pisos 1 2 3 4 5 6 Y 7 De ahí vamos a colocar 7 escaleras Lado derecho 1 2 3 4 5 6 6 Y 7 De ahí colocamos Un piso Y lo derecho Vamos a colocar 3 escaleras 1 2 Y 3 Y por último Vamos a colocar 7 pisos Para el lado Derecho 1 2 3 4 5 6 Y 7 Y justamente aquí Ya en el medio Estaría el botón De Super Secret XP Una vez que le damos Entonces vamos a ganar También más Experiencia Un ratito nada más Esperando unos 11 minutos 124 mil De XP Y ya saben chicos Lado derecho Si esperaron 10 minutos Van a poder ganar 100 de oro Entonces vienen aquí Interactúan Y miren la experiencia Que van a ganar Mínimo creo yo Que vamos a ganar Unos 150 mil De XP Fácilmente Así que ya saben chicos Si les gustó mucho Este bugazo No se olviden de El escribirse Y también compartir Para mucho más Nos vemos Chao Chao Chao